Música Oye mujer Lo que has provocado en mi No tengo explicación Me hundo en la emoción Que sucede Oye mujer Me has conquistado Ni como decir Lo que llores por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Y no más Y me siento lo que siento Como abícate de mis brazos Y ya No más No más No más No más No más Bailables Y superables Oye mujer Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Y no más Yo solo quiero darte un beso Y no más Y no más Decirte lo que siento Oficiarte entre mis brazos Y no más Y no más